Quiero poner una meta de 1000 likes, gente, si queréis que suba otro vídeo Ojo porque nos han contestado y ha sido AlexMT y nos ha puesto... ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de subir hace tiempo Y bueno, este vídeo trata de que cada kill que haga le mando una captura al chaval que he matado Y veremos la reacción que tiene, si nos insulta, si no nos insulta, si no dice nada, etc. Quiero poner una meta de 1000 likes, gente, si queréis que suba otro vídeo Y ahora sí que sí, dicho todo esto, ¡dentro vídeo! Vale, chicos, pues vamos a caer en alguna zona, pues hombre, del mapa, donde va a ser si no Que va a ser, por ejemplo, el campo de fútbol, ¿vale? Y vamos a ver si encontramos alguna víctima y ya sabéis que lo que hay que hacer es nada más y nada menos Que cuando metemos a una persona, recordar el nombre y mandar una captura de que nos lo hemos matado Y bueno, pues a ver qué vamos a reaccionar a la gente Así que bueno, vamos a caer aquí en lo que viene a ser el nombre que no tiene nombre El nombre que no tiene nombre El lugar que no tiene nombre pero que es el estadio de fútbol este pequeñito No va a caer ni Peter aquí dentro Pero creo que no va a caer nadie No he visto a nadie que vaya a caer aquí de momento, vamos, estamos más solo que Solín Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para, ojo, para encontrarnos a Peñita Tengo que ponerle la excusa, ¿vale? Tengo que ponerle la excusa de que llevo sin jugar literalmente más de una semana, casi dos Y ahora mismo soy lo más manco que te puedes encontrar Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué cojones hacemos, gente ¿De dónde está la peña, de verdad? Llevo aquí como dos minutos, un minuto y pico buscando Tío, de verdad quiero encontrarme a... ¡Puede ser nuestra primera víctima! ¡Madre mía, qué malo! ¡Nuestra primera víctima! ¡Vamos! ¡Anónimo, tío! ¡Anónimo tiene que ser anónimo! Tiene que de verdad ser anónimo, tío, no pueden encontrar el nombre De verdad, qué feo Queda muy poca gente, chavales Queda 25 personas, bueno, 24 más yo Y, eh, literalmente llevamos nada más que a una persona Hemos matado y era anónimo O sea, que ahora mismo no hemos hecho nada, ¿vale? Básicamente, no hemos hecho nada Voy a buscar por aquí en basabotín, tío A ver si me encuentro a Peña o algo Porque es que si no, esto va a ser un jodido aburrimiento Y no lo vamos a poder completar Aquí de chill buscando cositas Me he encontrado una fucking Scar Y llevar el chat De verdad, a este paso quedan 20 personas Y solo me he encargado a una Y me he encontrado a una Es que, tócate Los coches van a hacer Eh, aquí hay una persona Aquí hay una persona Nah, se fue Mira, viene, 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 viene Madre mía, tú Que me la ha casi explicado entero Me la hace pillín Eh ¡Oh! Daddy Plath Rápido, 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 rápido ¿Dónde está? Amigos, 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 amigos No, si no, si no he hecho ni captura, tío Vale, me acuerdo de su nombre Vale, he hecho una captura Daddy Plath Ok, Daddy Plath Rápido, 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 rápido Vale, este, este, justo este Ojo, y encima hay ese IT O sea que se va a cabarrear De una manera increíble Vale, rápidamente Tenemos que ir Y darle aquí donde pone Enviar mensaje Vamos a poner una captura, chavales Vamos a mandarle la captura Y va a ser un problema Obviamente yo no soy ningún tipo De persona tóxica Como ya sabéis Vamos a ponerle Enviar Y vamos a ponerle Ja, ja, ja Y ahora tenemos que esperar A ver cómo reacciona, gente Vale, ahora después de esta partida Miraremos las reacciones A ver si ha reaccionado Alguna personita O no ha reaccionado a nadie Vale, chavales Quedan actualmente Trece personas Y llevamos dos kills Las cuales Ojo, ojo, ojo Espérate, espérate 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 que no es ninguna LOL Me ha dado ¿Por qué? Vale, nos piramos Nos piramos de aquí Y ahora continuamos con la batalla Pero de primera Tenemos que irnos A echarnos el escudo de 50 Porque ahora mismo Estamos más jodidos Que jodidín Mira, hay una persona ahí Ojo, que hay de otra aquí No, por favor De verdad, tío De verdad Me lo estás contando Madre mía, tío Estamos a tres de vida Vámonos Fucking go Tú imagínate que me dan a la arena En el aire Mira, una rey se me voy a echar yo ¿A qué gente? ¿Pero qué es eso, tío? Mira, hay un tío ahí Vale, le hemos dado un toquecillo Vale, se ha ido un boloncho Parece ser Así que Lo que necesita ahora mismo Son vendas Y vendas Puede ser Que haya aquí Pues va a ser que no Pero bueno, mira Esto también me vale Vamos a coger un poquito De munichao Vale, aquí tenemos a un chaval Vamos a intentar Acribillarlo Pues va a ser que no le hemos dado Ni una bala Encima es un otaku, ¿no? Ya me ha terminado Le da un toque, le da un toque ¡Eh! Compare! Se la he llevado ¡Ay! Que me la he llevado ya ahora ¡Ay! Que estaba a tres de vida ¡Ay! Que estaba a tres de vida ¡Claro! Si es que ni me he acordado ¡Ay! Destroach ¡Ay! Que no me cago en destroach Caballos Vamos a mirar ahora En círculos de mensajes Y vamos a ver No nos ha contestado El señor ¿Cómo se llamaba este hombre? Daddyplaz No nos ha contestado Así que no lo habrá visto Así que bueno Vamos a seguir buscando partidas Vale, chavales Segunda partida del día Y vamos a caer Nada más y nada menos Que en soto solitario Y vamos a intentar matar A 30.000 personas Y ganar la partida Sé que estoy pidiendo mucho Que seguramente no No pasa nada Vale, pues de momento Cae una persona Que... Que una persona Dos personas Vale Eh, dos personas Y bueno Vamos a caer nosotros Aquí en la casa de la izquierda A ver si tenemos suerte Vale Rápido Vamos a intentar coger un arma Una pistola Mira Vale, chavales Aquí hay una persona Aquí hay una persona Aquí hay una persona Que está arriba Que ha hecho, tío Que ha cogido Pero sí Yo tenía todos Que hay aquí arriba Bueno, mirad Por si las moscas Eso va ahí Ah, vale Ah, vale Gente que está aquí abajo Ah, vale Gente que está aquí abajo Eh, vale ¿Dónde está este hombre? Vale Ahí está Suerte Vamos a Alex Toma, toma Alex Alex MT Guión 11 Vale Vamos a buscar Alex MT Guión Vale Aquí está, chavales Alex MT Guión 11 Vamos a mandarle la captura Vale, aquí está, chavales Vamos a enviarle un mensaje Y vamos a ponerle Nada más y nada menos Que la captura De pantalla A ver si está aquí Y vamos a ponerle Noob A ver si reacciona o algo Noob Ahí está Enviar Enviamos Y... Vale, ya la tiene, gente Ahora, chavales Vamos a seguir jugando Y ahora después de la partida Miraremos si nos han mandado algo o no Ojo, ojo Que hay otro aquí Hay otro aquí Vamos a tirar eso por ahí Por tirar, ¿sabéis? Vale, tengo un poco de miedo Sinceramente hablando ¡Vamos! Vale, 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 vale Rápido ¿Cómo se llama? Beat Gamer No me ha dado tiempo muy bien a verlo Pero bueno, vamos a intentar buscar algo Vale, gente Lo estaba buscando Pero aquí no aparece No aparece ningún Beat Gamer Así que continuamos Que no me han matado Y había aquí peña Había peña Pero... El tío está aquí Está arriba mío ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Sí, es que sin malismo! Gente, me acaban de matar Así que vamos a meternos A donde los mensajes Ojo, porque nos han contestado Y ha sido AlexMT Y nos ha puesto Niketamere Y yo digo ¿Qué es Nikematere? Vamos a buscarlo Vale, lo acabo de buscar Y es un insulto Así que... Bueno, lo vamos a dejar ahí Es joder a tu madre Así que bueno, gente Que no le toquemos los cogeres Básicamente, ¿vale? Así que bueno Vamos a mandarle una carita feliz Ahora mismo Vamos a mandarle esta carita De un mono Vale, chicos Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer Vamos a caer en Parque Placentero Vamos a caer aquí En Parque Placentero Y vamos a ver Esta última partida Cómo va a salir Porque bueno Llevo ya como un rato largo He dicho segunda partida antes Y a lo mejor era la cuarta o quinta Así que... Let's go Vale, ahí tenemos a otra Otra jodida víctima Vamos a ir de hecho a por él ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ilveropro Vamos a por ti Vamos a mandarte Un mensajito Muy bonito Vamos a ver Ilveropro Que no se me olvide Il... Pro barra baja No, es este de aquí arriba Así que vamos a mandarle Un mensajito Diciéndole Aquí está Captura Ahí está Vamos a poner el noob No vamos a pasarnos Porque tampoco es cuestión Ahí está Enviar Vale, ahora continuamos Con la partida Continuamos con la partida Y ahora después de esta partida Pues veremos las reacciones de la peña Vale, ahí tenemos a más gente Y que vamos a ir rápido Porque no quiero que me los quiten Lo que pasa es que tengo menos vida Que nada Vale, ahí tenemos a un chaval A un individuo que estaba por la izquierda En la casa Tengo miedo Sinceramente Ahora mismo Lo que viene a ser Actualmente tengo un miedo Terrible Mira, mira, mira ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Está un toque, está un toque, está un toque! Vale, chicos Última partida Que sea lo que Dios quiera Vale, aquí están cayendo dos personas Así que vamos a intentar cargarnos A las dos personas que están aquí Vale, esta de verdad Que creo que no me la voy a cargar Porque el simple hecho De que tiene ar... Vale, tengo miedo ¡Uh! ¡Torica! Vale, vamos a buscar el nombre rápido Antes de que me maten Si es que no me han matado ya Chavales, este es el nombre Vamos a mandarle ahora mismo El mensaje rápidamente Aquí está Enviar imagen Aquí está Vamos a ponerle Noob Enviar Enviado Y continuamos Continuamos, chavales Aquí hay una persona, chavales Aquí hay una persona Y hay que humillarlo Vale, mirad Se ha ido para allá Perfecto Se ha metido para... Míralo ¡Pum! Anónimo Lo siento No puedo, gente Es anónimo Y cuando es anónimo Lo tenéis que comprender Tenéis que saber Que en esta vida Cuando una persona se pone anónimo Toca los cojones Para este tipo de vídeos Así que lo siento Pero no puedo hacerle nada Pero bueno, se la lleva en el pecho Casi me la llevo No sé dónde va a poder disparar Este individuo Bueno, me da igual Vámonos adentro Con calma ¿Pero qué le hacen? Te lo juro que no... ¿Pero qué dónde? Te lo juro que no sé dónde está Llamarme inútil Llamarme como queráis Pero a este hombre no lo veo Vale ¿Pero qué está detrás? ¿Dónde? Estaba detrás mío Y no me salía el hijo de la... Vale, por aquí de cerca ¡Ay, aquí hay un tío! ¡Aquí hay un tío! ¡Ay! MNFK MNFK Que te lo he explicado Así que bueno Rápidamente Ya sabéis Que toca MNFK Vale, aquí está chavales Así que vamos a mandarle el mensaje Vale, le enviamos el mensaje Ahí está La captura Y el noob Así que continuamos, gente Vamos a ver qué tal La verdad que este chavale Era bastante noob Vale, tenemos aquí una persona Literalmente al lado A un toque lo he dejado Vale, gente Pues estas son las 5 personas A las que le he mandado Las 5 capturas De que los he matado Y bueno, de momento Pues aquí tenemos a Daddyplaz Que no nos ha contestado A Alex Que sí que nos ha contestado Y se ha cagado Bueno, nos ha dicho cosas muy bonitas Aquí tenemos a Ilveropro Que no nos ha contestado A Tori Que tampoco Y al señor MNFQ Que tampoco nos ha contestado Y bueno, chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado un montón Si queréis que vuelva a subir Otro vídeo de este estilo Matando a más gente Más peña y tal Pues decídmelo aquí abajo En los comentarios Y ya sabéis por último Recordad que podéis usar El código Versus en la tienda de Fortnite Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!